Música Solo me alienta el deseo divino de hacerte mirar Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro envío A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sufriendo por aquel amor mío, te llama mi corazón Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro envío Y verás lo lindo que es el amor, cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor, solo un corazón que para los dos No existe rencor, solo un corazón que para los dos Que se cumpla nuestro envío Yo esperaría mil años, si fuera tu condición Pero el tiempo va volando, ven y calma mi pasión Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro envío Y así muy juntos, volver a sentir que se funde en tu alma y la mía En un abrazo, un irilio de amor Y así muy juntos, volver a sentir que se cumpla nuestro envío